¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Stada. Pues sí, ya me he cogido el juego. Estamos aquí ya para escoger nuestro personaje. Fui iniciando el juego para ver si había que hacer algo, instalarlo o algo, y ya me ha salido el idioma y esto directamente. Así que voy a escogerlo así, en Rubito. Vamos a llamarnos Milu. Rapidito. Venga, directamente. No podré cambiarlo. Perfecto, no pasa nada. A ver, a ver qué pasa. Esto guarda solo. Ahora mismo, cuando cambias, creo que ya de escenario y tal, tiene guardado automático. A ver qué nos sale aquí, a ver qué aparece. ¡Ay, fiestuqui! ¡Hola, querido público! Gracias por acompañarnos en esta celebración de fabuloso mundo de los Pokémon. ¡Ey! Alar se distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades. ¿Vale? En un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon. Sí, así es. En esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas. Hombre, pues como en todas, ¿no? ¡Uh! El nuevo Donphan. La armonía que reina entre nosotros y ellos es plena. Nos ayudamos mutuamente. La verdad es que es raro que no hable nada, ¿no? Me suena como que hacían antes animación. Se encuentran por todas partes, en el mar, en el cielo e incluso en plena ciudad. Algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir. Los entrenadores Pokémon. A ver quiénes aparecen. La verdad es que se ve espectacular, ¿eh, chicos? Ah, he dejado llevar por la emoción para... ¿Eh? Por la emoción. Para aquellos que aún no conozcan, soy Rose. Sin más dilación, recibamos con un fuerte aplauso al mejor entrenador de Galar. Pokémon de Galar. Y disfrutemos del espectacular combate que nos dispondrá Lionel. ¡Ole! Lionel, espero que no sea por Messi. Con su Charizard. ¡Venga, fantasma! Encuentro amistoso, ¿no? Lionel, aquí se acaba tu racha de victorias. A ver si es verdad. La palabra derrota no existe en mi diccionario. Adelante, Charizard. ¡Uh! Su giganta Max. He tratado de no espoilearme mucho, pero es complicado. Al final estás invadido de cosas. Vale, vale, vale. Muy buena introducción, chicos. Muy buena introducción del juego, la verdad. ¡Guru! No, no conozco muchos de los Pokémon nuevos. Ya os digo que he tratado de no espoilearme lo máximo posible. Decidme si está muy alto el juego o qué. Se me ha quedado ahí un poco pillada la capturadora. Vale, ahí vuelve. No sé si es cosa mía. Se escucha un poquillo mal, ¿no? ¡Paul! ¿Hay alguien en casa? Ey, ¿qué tal, Milu? Anda. ¿Ese es tu móvil nuevo? ¿Lo estás estrenando viendo el combate de exhibición de Lionel? No te olvides de darle ánimos... Darle ánimos con la pose Charizard. Con la pose Charizard. No fastidies que ahora te vamos a tener aquí bailecitos a la Fortnite. Hola, ¿qué haces aquí? ¿No soy el gran día? Hola, pues sí. Por eso he venido lo más rápido... Lo más rápido que he podido a buscar a Milu. No vale la pena... Estarse pegado a la pantalla total. En casa grabamos todos los encuentros. Vámonos, Milu. Así me gusta. Vámonos. Tráete la bolsa, que seguro que cae algún regalillo. Que tenga un buen día. A ver, a ver, a ver, a ver. Joder, se ve espectacular, tío. No empezamos como siempre en nuestro cuarto. Mira, aquí aún no se puede mover la cámara. No podemos entrar aquí. A ver... Si buscas tu bolsa, está en tu habitación. No te olvides de llevarte el gorro. Yo no quiero llevar gorro. Esta es nuestra habitación. Ahí está. Consola de última generación. Pues no dicen ni qué es la Switch. A ver... Una televisión. Vale. Vale. Vamos a recoger esto. ¿Y si me quiero quitar el gorro ya, tío? Es que... Con el plazo que tengo. ¿Para qué? Ahí, retócate, retócate. Abra el menú con la X. Desde el menú puedes guardar la partida o consulta el mapa de la región para comprobar tu ubicación. La del próximo destino. La guía de aventura se encuentra en el bolsillo de objetos clave de tu bolsa. Puedes consultarla en cualquier momento. Vale. Vamos a ver el menú. Bolsa, guardar. Vamos a darle a guardar. Pero... Por si... Mira, se va guardando fácilmente. A ver qué más. El mapa. Vamos a comprobar el mapa ahí con el móvil Rotom. ¿Vale? No nos indicará... A ver, esto es una mierda porque tengo el mando mal. Mirar el mapa es grandecito, ¿eh? Aunque dicen que el juego va a ser corto en comparación con otros. Pero espero que tenga... A ver, esto es una mierda. No nos indica... Por ahora no nos indica más cosas. A ver, espera. Podemos hacerle zoom. A ver. Parte meteorológico. Ah, para buscar todo. Sol, dan sol. A ver, destino. Vale, 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 vale. Y opciones, pues... Vamos a poner... Simplemente... Esto. Joder, que manía el maldito mando, tío. Velocidad de texto vamos a ponerla rápida. Ver combate en las animaciones, sí. Con cambios. Equipo, caja. Equipo, caja, manual. Vale. Que puedo decidir yo si me lo quedo ya o se manda automáticamente. Poner mote sí, giroscopio sí, aunque con este mando no tengo giroscopio. Realmente le voy a decir que... Bueno, le voy a dejar, pero con este mando no me influye nada. Guardado automático. Se puede quitar el guardado automático, chicos. Vale. Modo simplificado no, mostrar mote sí y saltar escenas no. Sí, queremos guardar. Vale. Pues vamos a continuar. Ya veis las opciones también que tenemos. A ver si nos interrumpe ahí. Mira, nos van marcando el mapita, el tiempo de carga. Vale. Y a ver esta nueva animación. Se ve espectacular, tío. Es que después de los juegos de Pokémon que venimos, no se puede criticar, tío. No se puede criticar cómo está hecho este juego. Yo creo que la cámara aquí arriba, tal y donde la he puesto, yo creo que no molesta. Si no, los pocos que veis los vídeos, espero que me digáis algo, si molesta o no molesta. ¿Qué pedazo de bolsa te has traído, Milu? Ya, la verdad. Bueno, así podrás llevar cualquier Pokémon que te dé mi hermano. ¿Te lo da el hermano? ¿Te lo da Nionel? Por muy grande que sea. A ver, abre la puerta, Gulu. Anda, mira. Es un Gulu. ¿Qué haces aquí, amiguito? Tratando de abrir la puerta, si es que... Pero bueno, ¿qué te ha hecho la cerca? La vas a dejar hecha astillas con tanto placaje. A ver. El bosque Oniria está lleno de Pokémon muy peligrosos. ¿Gulu? A ver. Y ahora, pasando a cosas más importantes. Vamos, te echo una carrera hasta mi casa, Milu. ¿Crees que puedo seguirme el ritmo con esa bolsa que a la espalda? Pues la verdad es que... Complicado, ¿eh? Mira allí, qué bien se ve el Butterfree, el otro Gulu. Las sombras. Gulu, gulu. El letrero aquí. Pueblo Yarda. Vamos a hablar con este señorito. La tecnología avanza a pasos agigantados. No me explico cómo puede iniciarse combates o intercambios con solo ir andando por ahí. Wow. Vale, vamos a hablar con este chavalito. Yo creo que no nos van a dejar... Milu, vas a ver a Paul, ¿no? Ya hace tiempo que sois vecinos, deberías saber de sobras... Vale, no te dejan avanzar por aquí, está claro. Casa de Paul. Qué bien se ve, tío, qué bien se ve. A ver, por aquí, por ahora no nos vamos a encontrar nada. Entramos en casa de Paul. Mira la mamá. Hola, mamá. Hola, hijo. Has venido con Milu. Pues sí. ¿Y Lionel? ¿Todavía no ha llegado? No, no. Mira que eres impaciente a veces, hijo. Debes estar a punto de... Debes estar a punto de llegar a la estación de Pueblo Park. Pueblo Park, qué mal. Pues será mejor que vayas a buscarlo, que con mala orientación que tiene, se perdería hasta encontrar al baño. Muy bien. Así quedo yo más tranquila. Vale. Así vamos nosotros también, tranquilo. Se sale por aquí. Ahí, podía haber investigado. Había ahí un... Un Pokémonito. Un Purloin. Un Pur... Purloin. Algo así creo es. A ver. Ya nos ha despejado aquí. Y aquí está Paul. Arreando, que es gerundio. Pero antes escúchame bien, Milu. Uh. Si te aventuras en la hierba alta, los Pokémon salvajes se abalanzarán sobre ti. Yo tengo a Gulu. Así que puedo defenderme sin problemas. Pero tú aún no tienes Pokémon. Así que... Pasando de la hierba alta, ¿vale? Ok. Pues vaya. Dame ya el Pokémon, tío. Me saltarán avisos. Ruta 1. No puedo meterme ahí. A ver. Puedo seguir. Mira, ahí está la estación. Ya... Estaba ahí Lionel. Eh... Perdón. Paul. Para que no vayamos. Y aquí están todos esperando a Lionel. Que ahí lo tenemos. Vaya sonrisa. Mira, ahí... Todos. El Charizard un poco pequeño lo han hecho, ¿no? Cuesta es por operar. El campeón está de vuelta en casa. Seguiré dándolo todo en combates por vosotros, mi adorable público. Viva nuestro imbatible campeón. Charizard y tú sois los mejores. Gracias, gracias. Seguid entrenando vuestros Pokémon y nunca digáis que no a un combate. ¿Eso? Por supuesto. Espero que algún día vengáis a desafiarme para arrebatarme el título de campeón. Desafiar al campeón son palabras mayores, por mucho que entrenemos. Bueno, la típica turra, tal, pim-pam, si tu Charizard es demasiado fuerte para mortales como nosotros. Vaya, vais a hacer que Charizard se sonroje. Ah, tú no. Hijo puta. Mi compañero es muy fuerte. Pero vuestros Pokémon también pueden serlo. Nunca tiráis la toalla. Espero que vengan a desafiarme muchos aspirantes duros de pelar. Mi sueño es que los entrenadores de galar luchan y se fortalezcan juntos para algún día lleguen a ser más fuertes del mundo. Los más fuertes del mundo. Vale, 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 vale. Lionel. Ahí está Paul. Mi fan número uno ha venido a buscarme. ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto que la última vez. Has crecido por... Por lo menos tres centímetros. Anda que... Ni uno más, ni uno menos. Con esa vista del lince es normal que nadie haya logrado vencerte aún. Vaya chorrada. Y tú eres, no me lo digas. Puedo verlo en tu mirada. Milu, ¿verdad? Paul me ha hablado mucho de ti. Claro que sí, somos amigos. Joder. Es un placer. Entre ti tienes al mayor fan de... Al mayor fan de Charizard de la historia. Y modestia aparte, al entrenador más fuerte de todo galar. No por nada, me llaman campeón imbatible. Lionel. Milu. Ha hecho una carrera hasta... Os he hecho una carrera hasta casa. Como no os deis prisa, os quedáis sin comida. Anda que... Este Paul le gusta más competir que a una Snorlax o a un árbol de vallas. No le vendría nada mal tener un rival... Uh... Que alimentase su competitividad. Ambos podrían hacerse increíblemente fuertes. Ahí tiene en la capa todos los escudos. En fin, gente. Muchas gracias por haber venido a recibirme. Y recordad, un campeón no nace, se hace. Bien dicho. Eso me gusta. Y Charizard ahí lo deja, Lionel. Ahí se levantaba, eh. Oye, Lionel. No te habrás olvidado de lo que me prometiste, ¿no? Dijiste que nos darías un Pokémon a Milu y a mí. Yo siempre cumplo, Paul. Vuestro campeón favorito os ha traído un regalo de categoría. Con estos Pokémon a vuestro lado podréis hacer vuestros primeros pinitos mientras tratáis de convertiros en unos entrenadores de aupa. Es una movida. Se me va parando la capturadora. No sé por qué. Y se me frena la imagen en esta pantalla. Menos mal que no estoy retransmitiendo y tengo esto aquí. Echarles un ojo. Anda, mira. Si nos los dan aquí. Ni un profesor ni nada. Grooky de tipo planta. Scorbunny de tipo fuego. Y Sobel de tipo agua. A mí siempre me ha gustado los de tipo agua. Siempre escojo los de tipo agua. Y la verdad es que por diseño, en este caso, la tercera evolución de Grooky, creo que me parece muy guapa. Y dicen que es el Pokémon que más sencillo te lo pone en el juego. Y el más complicado dicen que es Sobel. Y yo creo que voy a escoger Sobel por eso, por ponerlo un poco más complicado. Y luego, porque me gustan los de tipo agua. Y la verdad, el diseño de tipo agua, así, rollo espía, tal, me mola. Me mola. La verdad, creo que voy a escoger a Sobel. ¿Vale? Ven, dice aquí, pequeñajos. Voy a coger a Sobel, aunque Scorbunny... Es que todos molan. La tercera evolución de todos, quizá de mis preferidos sea... La de Scorbunny, la de Grooky y Sobel, por ese orden. Pero el rollo ahí, agente especial y tal... ¡Ey, ey, ey! Que se me va esto. ¡Eh, eh! ¡Sobel! ¿Por qué? Mierda de mando, tío. Es que odio los mandos de Nintendo, de la Switch. Por eso, tío. Porque se va solo. Elijo a Sobel, claro que sí, de tipo agua. Tipo agua, fantasma se convierte luego, ¿no? Algo así. Vamos a ponerle mote. Vamos a llamarle león. Como mi querido niñito. Vamos allá. ¡Eh, no! Mierda. A ver. León. ¿Y cómo le pongo las tildes? No. A ver. Eh, aquí. Mmm, 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 mmm. Así. Vale. Vamos a poner esto. León. Ahí está. ¿Vale? Aceptamos. Y león se ha unido a mi equipo. Aquí lo tengo. Qué grande. Veo que tienes buen gusto. En este caso, yo elijo Scorabunny. Nos lo pone sencillo. En este caso, Game Freak. Que escoge el de tipo contrario para que nos resulte más sencillo la aventura. Mira cómo salta. Él va a ser más rápido que nosotros, creo, ¿eh? Con vuestros Pokémon podréis motivaros mutuamente y competir para ver quién se hace más fuerza y consigue derrotarme primero. Claro que sí. ¿Y Grookey? ¡Uh! No te preocupes, pequeñajo. Tú te vienes conmigo. Y no te dejes intimidar por Charizard. Todo lo que tiene de fuerza, lo tiene de corazón. Todo lo que tiene de fuerza, lo tiene de corazón. Claro que sí. Chicos, la cena está lista. Mira las dos mamás. Ahí. Vamos allá. A cenar. ¡Oh! Unos buenos perritiños, ¿eh? ¡Joder! ¡Vaya brochetas, chaval! ¡Qué envidia! Si yo me he desayunado un Bagel sin más. A ver. ¿Va a ser ruidito? ¿Qué? Qué bien se ve, tío. Al día siguiente... Habéis pasado toda la noche... Toda una noche con vuestros Pokémon. Bueno, pero el otro ya tenía uno. Ahora os ha servido para conocerlos mejor y estrechar lazos con ellos. La duda ofende, Lionel. Y fíjate. Milu y Sobel... También se han hecho inseparables. Así me gusta. Crece siempre en vosotros mismos y en vuestros Pokémon. Si no dejáis de combatir y confiáis los unos en los otros, quizá algún día... Uuuh... Lleguéis a ser rivales dignos del campeón imbatible. ¡Eh, Lionel! No hables en plural. Aquí el que te va a ganar soy yo y lo sabes. Por favor, chico. Por favor. Pero... Si te empeñas... No queda otra. A partir de ahora eres mi rival oficial, Milu. Vale, vale, vale. Y no pienso perder contra ti. Vale, así me gusta. Paul. Tener un Pokémon no te convierte en un entrenador por el morro. Hay que ganarse el título a base de entrenar y hacerlos luchar. Yo juzgaré si tienes madera de entrenadores. Si tenéis madera de entrenadores. Y qué mejor forma de mostrarlo que con un combate Pokémon entre vosotros dos. Vale. ¿Qué dices? ¿Damos comienzo al primer combate Pokémon de vuestra vida? Pues sí. Estupendo. Confía en tu compañero Pokémon y cuida bien de él. Si cumples eso a rajatabla, el resto es solo elegir movimientos que demuestren lo fuerte que eres. Muy bien. Por encima de todo, disfruta del combate. Él tiene dos Pokémon, ¿no? Porque tiene a Scorbunny y tiene al Google este. Al Gulu, perdón. Ya estáis todos a tono. Tanto Pokémon como entrenadores. Pues no esperemos más. He visto todos los combates de mi hermano y me he leído todos los libros y revistas que tiene. Me he leído todos los libros y revistas que tiene, ¿vale? En su habitación. Sé qué hacer para ganar. Vale. Pues vayamos allá. Perdonad que me esté tragando. Estoy pendiente de otra movida. Ahora, el entrenador, Paul, te desafía. Pues vamos para allá. ¿Ves? Tenéis dos. Tiene a Gulu. Tiene a Gulu el capullito. ¿Será que conseguiremos pistola agua nada más derrotarle el primero? ¿Subiremos de nivel? Porque si no... No sé. Imagínate que se me va la olla. Luchar. Destructor y Gruñido. Gruñido solo le baja el ataque. Vamos a darle destructor. No me he fijado en qué nivel está el Gulu. Nivel 3. Vale. Debería con 3 o 4. Me hace un placaje. No me quita mucho. Destructor. Placaje. Y con este... Yo creo que ya debería morir, ¿eh? Sí. Muere. Vale. Igual subimos de nivel y me dan pistola agua. O burbuja o algo así. Tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia. Pues lo de siempre. Subimos de nivel. ¿Vale? Y pistola agua. Ahí lo tenéis, efectivamente. Así le hacemos contrario porque al final somos un nivel más que él. Nos han bajado un poquito de vida. Y tenemos el estipofuego. Pues al final, pues nada. Pistolita agua. Pistolita agua y a freír espárragos. Veis. Él es más rápido. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Uf. Golpe crítico, tío. No me lo puedo creer. Pistola agua. Súper eficaz. ¿Eh? Ya dan bien la ventaja y las desventajas. Hombre. Pues como que no. 20 años jugando a esto. Visto. ¿Ahora soy más rápido? No viene a cuento. Mmm. La camarita. Vale. Tengo que bajar un poquito esto. Para que podáis ver las estadísticas del... De cómo se queda el otro. Me cago en amar. Se me ha movido esto. Vale. A ver. Vamos a mover la camarita aquí. Así me gusta. ¿Vale? Ganamos experiencia. 55 puntos también. Y subimos ya a nivel 7. Demasiado rápido, ¿no? Desde mi punto de vista. Subimos ahí todo. Nivel 7 ya. No sé. Tendré que spoilearme un poquito. Para ver los niveles de... De los líderes de Finansio. Para no sobre... Lebelear mucho. Y a ver si me dan... A ver si me dan ya Pokéballs. Eres la caña. Ya veo por qué mi hermano te ha dado un Pokémon. Vuestros Pokémon han librado un combate de Oupa. Tanto que he estado a punto de sacar a Charizard para que participara. Pero digo yo que ahora se ha ganado un merecido descanso. Dejad que los cure. Vale, 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 vale. Quiero pedirte un favor, joven promesa. Joven promesa, ¿eh? Próximamente gana lo que es. Acepta el desafío de Paul y conviértete en su rival. Competece entre vosotros para volveros más fuertes juntos. Yonel. Me voy a volver super fuerte. Vas a ver. Anda, estírate y deja que combate en los gimnasios Pokémon. Tú no te andas con medias tintas, ¿eh? Así que quieres participar en los desafíos de los gimnasios. El mayor evento de la región de Galar. No me extraña. Pero antes de nada, tenéis que aprender más sobre los Pokémon. Y no hay mejor forma que hacerlo con una Pokédex. Necesitáis conseguirla cuanto antes. Llevadla siempre encima y podréis obtener información muy útil sobre los Pokémon. Y de lo que son capaces... ¿De qué son capaces los Pokémon? Bueno, lo de Pokémon me lo he inventado yo. Pero bueno. Pero no creéis que se trata solo de rellenar entradas con datos. No, es mucho más que eso. Pronto veréis que completar la Pokédex es una muestra de entusiasmo y amor que... Tenemos una misión, Milu. Si queremos una Pokédex, tenemos que ir al laboratorio Pokémon. Vale, voy a ir al laboratorio. Consigo esto y lo dejo por aquí. Me gusta ese entusiasmo que os traéis. Se lo haré notar a la profesora. Vale, vamos para allá. Completar la Pokédex. Será pan comido. Y solo el principio. Me pienso convertir en una leyenda. Joder, macho. Deberías contarle a tu madre que nos vamos a buscarle una Pokédex. Tenemos que ir a casa. Está claro. Ya rompió. Ya rompió. Ya ha roto la cerca. Pues ha abierto. Ah, no. La ha abierto. Simplemente la ha abierto. Antes no paraba de meterle placajes. No sé... ¿Habrá colado dentro? Pues sí. Está totalmente prohibido el paso. La neta de la profesora se coló de niña. Y la pasó moradas. ¿Qué frase es esa, tío? Para colmo, después le cantaron las 40. Milu, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudarlo. Sin duda. Situaciones como esta. Lo correcto. Hacerlo incorrecto. No hablaré más. Milu. Va. Démonos prisa. Vamos. A ver, pero yo tenía... Vale. Oye, qué pesadilla. Nos adentramos ahí en el bosque Oniria. Y... Vamos a ver la bolsa. Vale. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ah, este es el bosque famoso del directo 24 horas. No veo... Tres en un... En un burro. En un mudbride. Con esta niebla. Tenemos que encontrarlo cuanto antes. Vale. A ver. A ver. Me cago en la mar. Tendro... No, no tengo un pokeballs. No tengo nada. Tengo aquí la guía de aventura. A ver, usar. Y tengo una caña ya, eh. Tengo una caña. ¿En qué momento me la han dado? Bueno. Pues está bien saberlo. Primer Pokémon. Primer Pokémon de Ruta. Pero no puedo cazarlo. No sirve. ¡Wow! Es Wobbet. ¿No? Vale. Vamos a luchar contra él. Vamos a hacerle un par de destructores y lo mandamos a Parla. Aunque ya somos nivel 7, el nivel 2. Vale. Por ir tomando para después cazarlos. Vale. Este podría haber sido nuestro primer Pokémon de Ruta. A ver. De primeras me va a dar igual, chicos. Yo voy a intentar cazar todos ya de primeras. Luego sí que ya haré algún bloque y cosas de estas. Vale. Si veo que esto se alarga mucho y no llegamos al laboratorio para que nos den las Pokéball. Yo creo que... Hoy las Pokéball. La Pokédex. Lo dejaré un poquito antes. ¿Vale? Porque ya vamos por un minuto 27 o así de vídeo. Igual después del combate tenía que haberlo dejado. Vale. Está aquí Paul. No dice nada. Es portado como un verdadero campeón. Sobel. A ver. Santa. ¡Ah! Que me cura. Vale. Tampoco quiero pasarme aquí de largo. ¡Uy, uy, uy! El pájaro. ¡Ruquidey! Ruquidí. En inglés, por así decirlo. ¿Ruquidey o Ruquidey? A ver. No quiero pasarme aquí de... Vamos a huir. Porque no quiero levelearlo tampoco mucho. Sé que es pronto. ¡Ah! Si le doy con la cruceta más gacho. Vale. Para cazarlo... Uy, lo que suena, chico. Un grito, ¿eh? ¿O hay otro Pokémon? A ver, a ver, a ver. El de antes. Vale, vale. ¿Es Wobbet? Aquí no... Creo que en este juego me pareció leer en un tuit que no hay repartir experiencia. Así que vamos a tener que utilizarlos todos. ¡Uy, qué chungo esto! ¿Lo estáis escuchando? Espero que sí. Que se escuche bien. O incluso está demasiado alto el sonido del juego. No lo sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos allá. Nos aparecerá un Pony Taglar ya. Vaya niebla. Uy, 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 uy. A ver a dónde llegamos. Ahí está Paul. Esta niebla da un poco de yuyu. Y se desobra que no deberíamos estar aquí. Bueno, carajo. Ya tenemos aquí a Zacian. ¿Pero qué? Pero sin espada. ¿Qué? Oye, 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 oye. Esta Zacian y sacamos... ¿Cómo? Pero, 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 pero. Es un espejismo. Vale, 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 vale. Es un espejismo. Vamos a bajarle... No le afecta. Es que... Es un espejismo de Zacian. Pero no sale tan guapo como veis aquí en la imagen que he puesto aquí a los lados. Gruñido. Da igual lo que haga aquí. Yo creo que hasta que no le dé a huir no va a pasar nada. Yo le voy a seguir dando. O sea, saca más... Saca aquí más niebla. No escucho una mierda. No se ve nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Ni se atisba ni mi Pokémon ni el otro, ¿eh? Un grito. No se ha dejado en el suelo. ¿Sí? ¿Y Paul? Paul, Milu. Y aquí viene Lionel. ¿Cómo te las has apañado para llegar aquí? Con lo malo que eres para orientarte. Vaya, bonita forma de darme las gracias. Con lo preocupado que me tenías. He venido a buscaros porque llevaba una eternidad esperándoos. Ahora que me acuerdo. Habíamos venido a rescatar a Kulu. ¿Dónde está? ¿Estás sano y salvo? No te preocupes. Aunque cuando llegué estabais todos inconscientes. Mira que adentraros aquí sabiendo... ...que está prohibido y es peligroso. Ha sido una tremenda muestra de valor. Bien hecho. ¡Guau! Pues parece que al final la cosa ha terminado bien, Milu. Al menos no nos hemos metido en esta niebla de mil pares de narices. Ni hemos luchado contra ese Pokémon misterioso. Pero nada. ¿Un Pokémon misterioso? ¿De qué hablas, Paul? No sé qué era. Pero impresionaba solo con verlo. Tenía pinta de ser súper fuerte. Y lo más raro es que ningún movimiento parecía afectarle. Era casi como si los traspasaran. ¿Que lo traspasaban, dices? Quizá los rumores son ciertos. Y el bosque Oniria oculta un secreto escalofriante. ¿Nos saldrá en la Pokédex? ¿Quién sabe? Si entrenáis con mucho empeño, tal vez algún día podáis descubrir la verdad. Bueno, salgamos del bosque. No os preocupéis por nada. Que estáis conmigo. Bueno, nos han regañado un poco. Pero... Menuda experiencia. Pero si te ha dado valor a lo que has hecho. No te has regañado para nada. Menuda experiencia. No está nada mal como primer capítulo de leyenda. En leyendas le vamos a llamar. En leyendas. Si te vas sin decir nada a tu madre. Si que te vas a... Si que te va a caer una soberana bronca. Avísala de que... Nos vamos a Pueblo Par. Ok. Ya entro, chico. Pueblo Yarda. Entramos. ¿Dónde está mamá? El mini Snorlax. No puedo abrirla, tío. Sobel. Pero que precioso es este Sobel. Ya me ha contado Lionel. Que os vais a Pueblo Par. A que os entreguen una Pokédex. Es un poco rollo esto. De que ya no doblen. Que todavía no doblen esto, tío. Acuérdate de comprar pociones. Con todo lo que... Y todo lo que te haga falta en el centro Pokémon. Ah, está en el centro Pokémon. La tienda. Como en Sol y Luna. Y ten en cuenta que Sobel luchará por ti. Con todas sus fuerzas. Así que no te pases. Y no le pidas barbaridades. ¿Vale? Vale. Yo voy a intentar ir cazando todos los Pokémon. Pero trataré de utilizar solo los primeros que cacen en la ruta. ¿Vale? Pero quiero completar la Pokédex, chicos. Si te vas en dificultades, vuelve a casa. Aquí descansarás mejor que en ningún sitio. Oído. Vale. Vámonos. Ah, mira. Disculpad. Vale. Ya tenemos aquí. Vale, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. ¿Vale? Aún no... De camino a Pueblo Parra grabo el siguiente. Se ha hecho bastante largo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Espero que le deis mucho apoyo a este Pokémon Espada. Sé que no es Rush Wars. Pero aún así. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.